No sé cómo hacer para que pases a este lado No me había dado cuenta de que eras tú Con que de haberlo sabido ya te hubiera traído Vas por ahí mirando las cosas Sin advertir que lo tenías delante Y era para ti Un as de corazones pintado de gris Volados de nuestros pies El universo está al revés Somos piezas de un rompecabezas Gotas de agua en la tormenta del amor Del amor Y sé cómo hacer Para ser invisible Ante los demás Contigo no funciona Tú ves más allá Tenemos todavía Cosas que empezar Colados de nuestros pies El universo está al revés Somos piezas de un rompecabezas Dos gotas de agua en la tormenta del amor Del amor Del amor Del amor Muchas gracias.